¡Solteros y solteras! Los días pasan muy rápido en este oasis. Tan rápidamente que ya estamos en la segunda ceremonia de nominaciones de Por Amor o Por Dinero. Cada uno de ustedes está a punto de tomar una decisión que va a cambiar el destino de uno de sus compañeros. Hoy, cada uno de los solteros está en peligro de abandonar el oasis. Con la excepción de Asaf, quien no podrá ser nominado porque ganó el reto de la inmunidad. Anthony, Clovis, Edgar, José Luis, Lewis, Rubén y Silverio. Esta noche, uno de ustedes va a tener que abandonar el oasis y también la posibilidad de ganar el gran premio de los 200 mil dólares. Solteros, si llega a surgir un empate, serán Asaf y Lissandra en pareja, quienes tendrán que decidir juntos quién abandona el oasis. Cada uno de ustedes nos dirán primero el porqué de su nominación y luego colocarán una X sobre la foto de su soltero elegido. Al final de las votaciones, aquel soltero con más nominaciones de parte de sus compañeros tendrá que despedirse de ellos y abandonar el oasis inmediatamente. Vamos a comenzar contigo, Lissandra. Por favor, pasa a la pizarra. Dinos por qué nominas a tu elegido y luego colocas una X sobre su fotografía. Esta persona para mí es un caballero. Lo dije, lo he dicho siempre. Me quedas súper bien. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero el día de hoy lo voy a nominar por situaciones que en su momento le dije que no estaba de acuerdo. Lo siento, Silverio. Lissandra, nomina a Silverio. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. Ven, dame la mano. Oye, oye. Liz. Azaf, por favor, pasa a la pizarra y dinos a quién y por qué. Yo no sirvo para esto, realmente. Soy una persona bien sentiental. No tengo problema con nadie, mucho menos con todos los hombres. De verdad que se han vuelto hermanos mayores para mí desde el día uno. Y, o sea, nada de esto, de las decisiones que yo por lo menos voy a tomar aquí en competencias son personales. A mí nadie me ha hecho sentir mal y me hace sentir peor yo tener que hacer sentir mal a alguien estar en esta posición, porque igual sabemos que es competencia, pero pues todos queremos estar. Es una oportunidad que voy a estar quitándole a alguien de estar aquí luchando. Todos hemos dejado cosas atrás por estar aquí. Realmente... No puedo decir nada malo de la persona en mi caso. Es un tipazo. Me duele mucho tomar esta decisión. El juego se hace así, por estrategia. Es un buen competidor, muy fuerte. Tal vez puede ser hasta una amenaza para cualquiera de nosotros en competencia. Te voy a nominar a ti, Silberio, pero la verdad no quisiera tener... Si pudiese eliminarme yo, no quería ni contestar las preguntas bien porque no quería estar en esta posición. Si la vi eso... Si la vi eso... Si la vi eso... Que no lo... Silverio, por favor, pasa a la pizarra y dinos por qué y a quién nominas. Comparto mucho lo que dice Asaf. Estar acá no es nada fácil. Yo creo que ya sé cómo van a estar las nominaciones. De mi parte, ha sido muy difícil. No tengo a quién nominar. Son emociones encontradas, todos lo sabemos. Así que, chicos, no se preocupen. Esto es un juego. Ustedes saben por qué toman sus decisiones. Yo simplemente he actuado bajo mis valores y mis principios y lo he venido repitiendo. Y no me arrepiento de nada de lo que ha pasado aquí, de lo que he dicho y de lo que he hecho. Creo que somos hombres y no payasos. Y lo más importante es hacernos responsables de lo que hacemos. Y eso es lo más importante. Entonces, nada. Creo que mi voto es... Edgar, no tengo nada en contra tuya, brother. Pero es el primero. Yo sí tengo palabra. Jennifer, pasa a la pizarra, por favor. Estoy en la misma situación de aquella vez. No sé a quién elegir. Este es un momento que ninguno de nosotros quisiéramos estar, seleccionar, elegir quién se va. Porque creo que ya todos hemos hecho una familia. Acá. Pero lamentablemente, esto es un juego. Quería optar por Azaf como justificación de que él me seleccionó la semana pasada. Y así yo quedaría como libre. Tú me pagaste, yo también. Pensaba hacer eso. Pero no me salió. Entonces, entre los solteros... Solamente porque hablas de más, Rubén. Solo por eso. Pero I love you anyway. Un voto contra Rubén, uno contra Edgar y dos en contra de Silverio.